Sobre la primacía de la política, que le pusimos también de subtítulo uno que utilizó el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para uno de sus capítulos del último libro, la política como disputa de la esperanza, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo nosotros desde todos los fuegos, tratar de llevar una esperanza en el pueblo argentino, en los trabajadores y trabajadoras argentinos, de que la Argentina puede ser de otra manera. En general a nosotros, a la militancia de izquierda, a las organizaciones de izquierda, nos cuesta mucho trabajo hacer política. Hace muchos años ya, principios de los 90, en un plenario muy grande de la proto-CTA, cuando se estaba formando la CTA, que es un plenario que se hizo en Rosario, que habría unos 4.000, 5.000 militantes, tanto de la izquierda como del peronismo, bastante democrático, porque hablaron como 30 oradores, vamos a suponer 15 de izquierda y 15 peronistas. Pero me resultó muy, muy evidente que los discursos peronistas, bueno, regular o malo, no importa, eran discursos políticos. Los discursos de los militantes de izquierda, bueno, regular o malo, pero eran discursos que iban de lo económico a lo ideológico, y no eran discursos políticos. Bueno, esto y otras cosas que uno fue viendo y estudiando, por ejemplo, un poquitito antes de esto, en el año 97, estaba escribiendo un artículo acerca de la situación política, caracterización de la etapa, una consigna muy cara a los militantes de la izquierda. Empecé a escribir, porque claro, los clásicos del marxismo han categorizado situación revolucional, situación pre-revolucional, y la actitud en general de los militantes era llenar los casilleros a ver qué daba y de ahí sacar las conclusiones. Y yo pensé, no, vamos a ser distinto, vamos a describir la realidad que tenemos lo más detalladamente posible, y después de esa descripción sacar las conclusiones. Bueno, sacamos conclusiones distintas, reveladoras, no estábamos ni en una situación revolucionaria ni pre-revolucionaria, bueno. Pero lo más importante de esto fue la actitud y la forma de pensar, utilizar un método reflexivo apartado de los dogmas. Entonces, con esta introducción nos vamos metiendo en esta idea de la necesidad de la acción política que tenemos, la militancia socialista, y en general, cómo debería actuar el partido de la clase obrera. Una de las definiciones que se ha dado de la política es que es la lucha por el poder, que es correcta, es una concepción correcta. Pero no se termina. Y Grange, por ejemplo, nos dice que la política es la actividad humana fundamental, el medio por el cual la conciencia individual entra en contacto con el medio social y natural en todas sus formas. ¿Qué nos está diciendo acá Grange? que la teoría, la ideología, la doctrina, alcanzan, encuentran su realización en la acción política. Fuera de la acción política no valen nada. Sí, sí, no digo que no son importantes, pero no se transforman en realidad social. Por ejemplo, por ejemplo, en Cuba, en la Revolución Cubana, una de las cosas que han criticado la Revolución Cubana, que no tenía gran formación teórica, que no era una gran teorización, tenían importante teorización, mucha más que muchos de los partidos de izquierda de América Latina, digamos, pero digamos, si los comparamos con las teorizaciones previas a la Revolución Rusa, podemos decir, sí, que la teorización fue menor en la Revolución Cubana. Ahora, en Cuba hubo un dirigente que todo lo que tocaba lo transformaba en política, Fidel Castro. Fidel Castro, el maestro de la política. Entonces ahí se dio el proceso al revés. Como existía la política con una vocación y una decisión revolucionaria, esa acción política fue la que formó la teoría revolucionaria de la Revolución Cubana. Se dio el proceso un poco, en cierto aspecto, inverso al de la Revolución rusa, pero demostrando la importancia de la acción política en el caso de Cuba. En el caso de Lenin, por ejemplo, que digamos que ahí hubo mucho debate, Lenin debatía mucho contra el reformismo de la socialdemocracia. Tiene muchos escritos, pero también debatía con las posiciones izquierdistas. Tiene un libro muy conocido que se llama El Izquierdismo, Enfermedad Infantil en el Comunismo, que es totalmente recomendable y más para la situación actual a todo militante que se precie de luchar por el socialismo. Pero mucho antes, mucho antes, escribió un libro que se llama El Quehacer, 1902. El izquierdismo es del 20, o sea, 17 años, 18 años antes, escribió esto, que vamos a leer brevemente. Dice Lenin, la conciencia de la clase obrera no puede ser una auténtica conciencia política si los obreros no están acostumbrados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y opresión, de violencias y abusos de todo tipo, cualesquiera sean las clases afectadas. Mauro, como docente, repito, insisto, Lenin dice, cualesquiera sean las clases afectadas. Y miren con lo, mirá, Mauro, miren audiencia con lo que dice ahora Lenin, Lenin, eh, no este, un reformista ahí, no, no, Lenin. La conciencia de las masas obreras no puede ser una auténtica conciencia de clase, conciencia de clase, si los obreros no aprenden sobre la base de hechos y acontecimientos políticos concretos y además de actualidad, a observar a cada una de las clases sociales en todas las manifestaciones de la vida intelectual, moral y política. Y ahora, de nuevo, subrayamos, quien concentre la atención de la clase obrera, su capacidad de observación y su conciencia exclusivamente, o aunque sólo sea en forma preferente, en ella misma no es un socialdemócrata, no es un revolucionario, no es un comunista. Entonces, por ejemplo, está el atentado a Cristina Fernández, sí, sí, nosotros tenemos una caracterización de la política de Cristina Fernández, que cada día el programa del peronismo y del kirchnerismo está más cerca del programa del PRO, ahora no podemos decir hay un conflicto interburgués y desentenderlos de este acto de arbitrariedad, de fanatismo, etcétera, a lo que lleva justamente la política de la burguesía. La clase obrera tiene que poder explicarse este tipo de fenómenos que genera la ideología burguesa, la ideología individualista del capitalismo. Ahora, volviendo a Granji, él nos dice que desde un punto de vista práctico, la política es un cuerpo de reglas prácticas para investigar y de detalladas observaciones para despertar un interés por una realidad efectiva. Mirá vos, acá dice detalladas observaciones. Recién asocio que fue lo que hice en el 97 para tratar de explicarme la situación. Porque con ella, dice Granji, nos permite participar en los hechos cotidianos de la lucha de clases y en el fondo de toda lucha política, porque toda lucha de clases es una lucha política. No siempre la lucha de clases aparece claramente como burguesía proletariado, como la contradicción fundamental. La mayoría de las veces la lucha de clase se expresa en forma escubierta a través de la lucha política. Ayer está lo que dice Lenin, hay que observar la actuación de todas las clases sociales para comprender qué es lo que está pasando en la realidad. Esto, esta realidad y cómo aparece esa lucha de clases, tiene que ver con las correlaciones de fuerza. En épocas donde la relación de fuerza es ampliamente favorable a la clase capitalista, claro, la lucha de clases es mucho más, digamos, la lucha de clases está mucho más oculta, más mediatizada por las contradicciones interburguesas. En momentos en que la correlación de fuerza se equilibra para el lado de la participación popular, bueno, aparece más claramente la lucha de clases. Pero, digamos, la militancia obrera, la militancia popular, no debe moverse sólo con la categoría de la contradicción fundamental. Sí, sí, la contradicción fundamental, burguesía proletariado, pueblo imperialismo, las contradicciones fundamentales son una línea rectora de la participación en la política, pero después hay que imbuirse profundamente en los hechos cotidianos de la política. Bien, volviendo a esto que decíamos del título de... Ah, antes tenía algunos ejemplos de hechos políticos. Acá lo hemos citado muchas veces a Tosco, siendo a buscar a la burocracia sindical, sin lo cual no hubiese... A la burocracia sindical que muy bien describió Mauro al principio. Pero ahí está, un claro ejemplo de acción política. Fue a buscar prácticamente al enemigo, y fue el cordobazo. Bueno, Tosco, un maestro de la política. O un caso negativo. En el año... Nosotros, el PRT, veníamos de 10 años de acierto político, salvo poner en los detalles, pero en líneas generales de acierto, y tuvimos un error de la caracterización de la situación de masas cuando se produjo el golpe del 76. Un error fue tremendo. No explica todo, pero el inicio de la derrota revolucionaria en el general, y en el caso particular del PRT, está concentrada en este error de caracterización. Esa es la importancia de la política. No es que la lucha revolucionaria es como la marea, que sube, 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 y ahogamos al enemigo. No, la lucha de clases tiene avances, retrocesos, y bueno, y esta es la acción política del partido, de la clase obrera, que debe saber moverse en cada una de estas situaciones. Bueno, ahora sí, volviendo al segundo título que habíamos puesto, la política como disputa de la esperanza, que nosotros lo decíamos con otras palabras, ¿qué le ofrece el partido de la clase obrera a la sociedad argentina? ¿Qué le ofrecemos como militantes a la clase obrera, al pueblo? Bueno, nosotros ahí hemos pensado algunas cosas como recuperar el socialismo como ideal de futuro. Varias veces hemos dicho acá que después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, el socialismo se perdió como ideal de futuro. El punto de partida, la idea fundamental que tiene que guiar toda nuestra acción política es cómo recuperar el socialismo como ideal de futuro. Por eso nosotros concentramos la propuesta que venimos haciendo desde Todos los Fuegos, desde Radio Rebelde, en tres puntos fundamentales, en tres ejes fundamentales. Uno es la Revolución Industrial. Pero fíjense, ya no me voy a tener ahora en la Revolución Industrial, solamente quiero decir, ¿qué me hizo pensar en esto? Hay un compañero nuestro muy jovencito, en su momento, me decía Despeña, que no había cumplido 30 años, y él decía, no decía que era imposible la Revolución Industrial en los marcos del capitalismo, como dice gran parte de la izquierda, porque él decía, no, no, la burguesía no está dispuesta a hacer la Revolución Industrial porque en el proceso de esa revolución se van a trastocar las relaciones de poder y los sectores de la burguesía que actualmente están en el poder pueden no quedar en el futuro. No sé si decía tanto Granchi, pero bueno, yo entendí todo eso de una pequeña frase que leí de, perdón, de Milicida de Espeña, este chico de 28 años. Entonces ahí, desarrollando esta idea de Milicida de Espeña, llegamos a la conclusión de que la clase obrera y el pueblo se tienen que hacer cargo de la Revolución Industrial. El segundo punto de recuperación de nuestro ideal de futuro es que la movilización popular, alentar la movilización popular es la base para la construcción del necesario poder del pueblo que sostenga esta Revolución Industrial. Porque sin poder popular, sin la movilización de la clase obrera, sin la movilización del pueblo, es imposible la más mínima transformación como estamos viendo en la realidad política actual. Las únicas transformaciones que se producen son para la derecha, lo que decíamos antes. El partido justicialista y el kirchnerismo cambian, mutan, pero no para el lado de la Revolución, sino mutan para el lado del programa, del PRO y del capital financiero internacional. Y el tercer elemento, que lo hemos hablado muchas veces también acá en el programa, es la lucha por la transformación de la conciencia. Hay que combatir esta conciencia individualista, egoísta, mercenaria, que nos genera el capitalismo. Pienso en mí, en mí y en mí, y el vecino no me importa. No, no, no. Tenemos que pensar colectivamente, solidariamente, en forma socialista. Por supuesto que uno es parte de esa sociedad, pero como parte de esa sociedad, luchando por elevar al conjunto, nos elevamos nosotros también. No es que no pensamos en nosotros. Pensamos en nosotros mismos, pero como parte de un colectivo, como parte de una sociedad, seremos independientes del imperialismo como nación. Seremos, este, dejaremos de ser explotados si lo dejamos de ser como clase, no como individuos. Individualmente no es posible salir de la dependencia y salir de la explotación. Bueno, hasta acá el informe sobre la primacía de la política o como disputa por la esperanza del pueblo trabajador. Muy bien, muy claro, muy claro, Daniel. Gran informe, ¿eh? Interesante esto de que la clase obrera pueda ver más allá de sus propias, o de la contradicción fundamental, ¿no? De cómo hacer política para las otras clases. O sea, de pasar a ser política, digamos, a ser política... No quiero robar méritos, solamente un buen discípulo de Lenín, que sabe entender lo que dice el pelado. Lo dice clarito el pelado, el que no lo entiende porque no lo quiere entender. Porque el dogma, el dogma se sobrepone sobre la política. Entonces, muchas veces la izquierda está gobernada por el dogma. Que no necesariamente el dogma es correcto. No, la mayoría de las veces los dogmas son incorrectos. Claro. Sí, el marxismo como una guía para la acción, ¿no? Más que como un dogma. Exactamente, como decía Lenín. Tenemos dos informes que no sé si tendremos tiempo para pasarlo, pero vamos a ver si podemos cumplir con el changuito cañero que nos pidió que pasáramos un audio de una compañera, Mariela, portugués, porque su compañero, Jorge López, está detenido por una causa armada. No es la única causa. Hay cientos y miles de causas armadas en la provincia de Buenos Aires. Bernie, Kicillof y todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires sostienen centenares y miles de causas armadas por infinidad de motivos. Porque les conviene económicamente, para tapar los verdaderos culpables, por una rivalidad con alguna persona. Bueno, motivos infinitos. Causas armadas, miles. Esta es la de Jorge López que acá denuncia a su compañera, Mariela, portugués. Hola, compañeros. Soy Mariela, portugués, compañera de Jorge López, víctima de una causa armada. Nosotros venimos de la provincia de Jujuy. Hace más de 13 años que vivimos acá en Buenos Aires, en Lanús. Desde que llegamos acá, comenzamos a trabajar. Jorge comenzó lavando salto en la calle y después consiguió un trabajo de gomero, en el cual fue aprendiendo y bueno, hasta que pudo hacer mecánica y se dedicaba a hacer mecánica en Lanús, un trabajo estable que ya lo tenía hace más de nueve años. El día 22 de abril del 2021 vino la policía a mi casa a las siete y media de la mañana cuando Jorge estaba saliendo para ir a trabajar. Paró afuera de mi casa una camioneta de color blanco bajaron personas de civiles pensábamos que nos venían a robar y de repente se empezaron a poner chalecos que decía DDI no entendíamos nada y nos dicen que venían con una orden de allanamiento le preguntamos por qué, de qué y no nos decían nada nos decían que solamente ellos tenían la orden y que tenían que revisar nos sacaron los teléfonos uno de los oficiales me dijo que le tenía que mostrar la habitación de Jorge López dónde duerme Jorge López le muestro dónde dormía yo, ¿no? con él y mis hijos tenemos el comedor, la cocina que justamente en la cocina tengo todas las herramientas de Jorge con la cual él trabaja no revisaron nada, no tocaron nada cuando vamos a las habitaciones un policía se va para afuera quedo yo, el testigo de allanamiento y otro policía más el policía revisa una mesita que tenía al lado de la puerta no encontró nada la revisó, la miró, no encontró nada y se puso a revisar un placar en un momento apareció otro policía en la mesita y yo veo como el policía en la mesa pone dos aritos un reloj de goma y una medallita y yo le empiezo a decir al policía por qué me había puesto eso y el policía me empieza a decir que Jorge era un ladrón que Jorge López lo habían visto muchísimas veces en La Plata que había cámaras que lo registraban que él había recibido plata por mercado pago y le digo que que no, que Jorge López no tiene mercado pago porque nunca usó esa cuenta y que Jorge no fue a La Plata que no va hace más de 10 años a La Plata porque la última vez que fuimos fue al zoológico que fue hace muchísimo tiempo y el policía me empieza a decir que no, que mi marido es un ladrón que yo no sé quién es él que yo no lo conozco que yo parezco que soy una persona que trabajo pero él no y me empieza a decir un montón de cosas y le empiezo a preguntar por qué me estaba haciendo esto y en un momento cuando vengo para el lado de Jorge porque yo fui la que lo acompañó a los policías en la parte de las habitaciones vengo donde está Jorge y el policía pone en una mesita las cosas que él me las plantó y Jorge le dice eso no estaba acá eso lo trajiste vos de afuera porque él salió para afuera y entró a la camioneta y se metió algo en el bolsillo y el policía le dice callate, callate la boca porque te rompo todo callate la boca estábamos asustados en mi habitación estaban mis dos hijos y en la otra habitación estaban los dos nenes de mi suegra y el policía agarra y le da unos papeles a Jorge en la mano y le dice firmá, firmá que tenés que firmar y él le dice no, no voy a firmar y le dice tenés que firmar porque vos tenés hijos te tenés que acordar que tenés hijos entonces yo le pido los papeles y le digo que lo quería leer y cuando yo empiezo a leer no entendía nada y empiezo a ver que ellos estaban poniendo otras cosas y le digo que que no iba a firmar que ellos estaban mintiendo que por qué hacían esto y agarra y me empezó a amenazar con mis hijos y yo firmé los papeles firmé y empecé a llorar y me dice el policía no llores señora quédese tranquila que su marido lo llevamos lo llevamos nomás porque lo tenemos que llevar y ya seguramente en la tarde ya está afuera no pasa nada si estamos viendo que porque yo le mostré los recibos sueldos de Jorge y le dice Jorge López es un muchacho que toda la vida trabajó no anda en nada ni siquiera sale a la noche o sea es un pibe que está en la casa entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la noche y bueno desde ese día se lo llevaron a Jorge y hasta el día de hoy no lo tengo y se encuentra en el penal está en Olmos hace un año y cinco meses ya está detenido bueno después no sabía qué hacer empecé a buscar en internet para ver cómo hacer o sea cómo a dónde iba a poner una denuncia o cómo iba a explicar lo que me había pasado si era la policía no tenía muchísimo miedo y ahí llegó a la coordinadora contra la impunidad policial y ellos me supieron asesorar me supieron ayudar y hacerme entender que estas cosas pasan o sea todos los días pasa esto ¿no? y yo no lo sabía y así que nada desde ese día comenzó mi lucha comenzó mi lucha contra las causas armadas acompañó a Madre de Gatillo Fácil y nada perdón que hable así pero me cuesta porque vuelvo a recordar todo lo que me pasó pasé por tres abogados los cuales no no trabajaron me sacaron lo poco que tenía hoy ya se se presentó la oposición a juicio y se se pidió el sobreseguimiento de Jorge López esto se encuentra en la cámara de apelaciones en la sala 4 en La Plata el día 5 de octubre voy a movilizar a La Plata y pedir audiencia con los jueces ¿no? porque en esta causa no se investigó nada desde que lo tienen a Jorge ahí hay fotos de los responsables hay direcciones de los responsables y no se investigó nada lo tienen a Jorge y no sé qué es lo que quieren así que bueno compañeros traté de hacerlo contar lo que más pude muy importante muy importante el informe de Mariela portugués para todas las familias de los barrios populares porque estos atropellos se dan en los barrios populares yo les recomiendo que lo escuchen varias veces porque da detalles de la actuación de la policía da detalle de la del desconocimiento que tiene la familia da detalle de los jueces de los abogados corruptos que se aprovechan de todas estas situaciones es decir que da una serie de detalles que son muy educativos para la familia de los barrios populares entonces la cita es el 5 de octubre a la mañana en el juzgado de garantía de la plata en la calle 8, 56 y 57 bien nos queda mencionar que el compañero Carlos Loza amigo nuestro militante un compañero que estuvo secuestrado desaparecido en la ESMA que es testigo de una causa digamos se está juzgando al torturador al represor al desaparecedor de un compañero que estuvo chupado junto con él en la ESMA y bueno y ha sido amenazado yo no sé si tenemos dos minutos para leer este comunicado de prensa que nos ha mandado las compañeras que están trabajando apoyando a Carlos al querido Carlitos Loza el genocida Mario Sandoval amenazó a testigos en el juicio por la desaparición forzada de Hernán Abriata y se exige que la presidencia de la nación garantice su seguridad el ex policía argentino Mario Sandoval acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina y extradictado desde Francia a finales de 2019 es juzgado desde el viércoles 14 de septiembre por el secuestro imposición de tormentos y desaparición forzada del estudiante peronista Hernán Abriata durante el régimen allí culpabilizó al testigo Carlos Loza uno de los sobrevivientes de la ESMA que estuvo en cautiverio con Abriata acusándolo de que hizo todo lo posible para su extradición muy bien Carlos Loza por haber militado la extradición de este delincuente torturador y asesino esto lo digo yo ¿no? sigo también apuntó contra la familia del joven que fue llevado al centro grandestino de detención tortura y exterminio escuela de mecánica de la armada donde el imputado integró el grupo de tareas 332 y ejercía funciones como inspector de la policía federal en la superintendencia de seguridad federal luego de negar los hechos y repitiendo que se trata de un juicio político arremetió contra las familiares de la víctima yo me pregunto ¿cómo pudieron los miembros de la familia Abriata cambiar de declaración de acomodarla sabiendo bueno estas son las mentiras que dice Sandoval y amenazando a la familia tras estas declaraciones el movimiento de derechos humanos de la Argentina llama con preocupación a reforzar y extender la solidaridad y cuidado de los testigos y familiares ya que es de público conocimiento el peligro que contiene estas palabras en boca de los genocidas más aún cuando se recuerda el 16 aniversario de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López tras declarar contra el genocida Miguel Echicolás con la firma de Nora Cortiña Mirta Baravale Elías Pende Madre de Prasa de Mayo Elías Fundadora se presentó el jueves 22 de septiembre del corriente año una carta a la presidencia de la nación para exigir que se tomen todos los recaudos que sean necesarios para la garantía de seguridad integridad y vida de Carlos Loza el tribunal no autorizó aún a que los medios de comunicación puedan transmitir en vivo las audiencias que están siendo los días miércoles y según el programa se está previendo que este 5 de octubre puedan presentar sus declaraciones Claudia Didmar y otros quienes continuarán con la rueda de testimoniales claves bajo la bandera de memoria verdad y justicia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.